Música ¿Cómo repitaba esta marita? ¿Cómo repitaba esta marita? Escuchen este relato, que yo le voy a contar Escuchen este relato, que yo le voy a contar Cuando un marimba entonaba nuestro himno nacional Cuando un marimba entonaba nuestro himno nacional ¿Cómo tocaba? ¿Cómo choría? ¿Cómo repitaba esta marita? ¿Cómo tocaba? ¿Cómo choría? ¿Cómo repitaba esta marita? Música Música Coría su canalete, su patrillo y su riana Coría su canalete, su patrillo y su riana Quítame su catacón para pescar su canchimada Quítame su patacón para pescar su canchimada Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Era un momento inteligente y de corazón muy digno Era un momento inteligente y de corazón muy digno Debemos de resaltar la memoria de Justino Debemos de resaltar la memoria de Justino Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Eso es, para que goce María García La hermana del rastro de la maripa, Justino García Era un hombre muy sencillo Y de corazón muy bueno, era un hombre muy sencillo Y de corazón muy bueno, a Dios que no vacía En el semente no lo quemó A Dios que no vacía, en el semente no lo quemó Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Cómo tocaba, cómo se oía, cómo replicaba esa maripa Gracias por ver el video